Con el tipo de popularidad que ha alcanzado el yoga en estos días estoy segura de que habrás probado practicar alguna forma de yoga probablemente también te haya beneficiado pero si quieres saber más sobre lo que el yoga puede hacer y cómo funciona realmente este episodio es para ti por favor sigue escuchando Hola, soy Francisca Oces, es un placer para mí hablar contigo desde la plataforma de podcast del Dr. King soy profesora de yoga capacitada de Chile he estado enseñando yoga para los pacientes en Senda que es un programa regulado por el gobierno y el estado dependiente del departamento de salud aquí en Chile del ministerio de salud encontré resultados sorprendentes cuando mis pacientes comenzaron a practicar yoga que es popular en mi país entonces sentí más curiosidad por saber cómo funciona realmente el yoga y también por todo su potencial mientras investigaba encontré libros del Dr. King sobre yoga y eso me abrió una dimensión completamente nueva en el campo del yoga a través de estos libros llegué a conocer muchas cosas que el yoga es capaz de hacer estos libros están bien escritos y explican el yoga de una manera muy científica libre de las palabrerías habituales lamentablemente estos libros están en inglés pensé que el conocimiento de estos libros debería llegar también al mundo hispanohablante con mi experiencia como intérprete calificada decidí dedicarme a la traducción de algunos de estos libros al español me comuniqué con el Dr. King y le pedí que me permitiera traducir algunos de sus libros al español el Dr. King estuvo de acuerdo amablemente y fue de gran ayuda al publicar algunos de estos libros en esta charla me gustaría compartir con ustedes el contenido de tres de mis libros más recientes que traduce al español a partir de las versiones originales en inglés del Dr. King el primer libro se titula Let Us Know Yoga Better es un libro introductorio muy interesante donde el Dr. King incluye toneladas de información útil sobre el yoga nunca antes había sido consciente de muchos de estos detalles a pesar de que soy profesora de yoga certificada y el Dr. King también llama nuestra atención sobre la causa fundamental de la mayoría de nuestros problemas también describe un estilo de vida muy positivo y saludable que va mucho más allá de la simple salud física que más nos preocupa a muchos de nosotros traduce este libro en español como Conozcamos Mejor el Yoga y este libro está disponible tanto en formato de libro electrónico como en audiolibro puedes encontrar este libro en la mayoría de las tiendas minoristas en línea y para ver dónde está disponible este libro así como para obtener una lista previa o comprarlo la mayoría de los gurús del yoga moderno suelen explicar el yoga en un lenguaje místico y en contraste con esto el Dr. King explica todos los aspectos del yoga en términos científicos claros más concretamente explica la neurociencia detrás del funcionamiento de cada aspecto del yoga esta comprensión es muy necesaria para evitar desvíos y hace que la práctica del yoga sea más efectiva también tiene una breve descripción de la neurociencia necesaria para comprender el yoga en términos científicos en su libro The Brain Science Behind Yoga he traducido este libro al español como La Ciencia Cerebral Detrás del Yoga este libro brinda las ideas más básicas de la ciencia del cerebro necesarias para comprender el funcionamiento del yoga en términos neurológicos las descripciones son bastante simples y fáciles de entender sin necesidad de mucha experiencia rebuscada este libro está disponible tanto en formato de libro electrónico como en audiolibro puedes encontrar este libro en la mayoría de las tiendas minoristas en línea para ver dónde está disponible este libro así como para obtener una vista previa o ampliarlo puedes hacer clic en el enlace https como es bien sabido el estrés es la causa más importante de nuestros problemas de salud ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, artritis y muchas otras cosas es posible que simplemente practicar algunas posturas físicas de yoga no nos ayude a largo plazo entonces necesitamos comprender la causa fundamental del estrés y tomar medidas correctivas solo así estos ejercicios físicos serán más efectivos pero desafortunadamente los profesores de yoga modernos rara vez explican estas cosas más fundamentales el Dr. King en su libro How to Minimize Stress aborda la causa del estrés, su manejo y finalmente su eliminación eso debería ayudarnos no solo a vivir una vida más libre de estrés sino también a una vida más saludable las instrucciones dadas en este libro son bastante sencillas con muchas ilustraciones y anécdotas considero que este es el aspecto más importante del yoga que cualquier entusiasta del yoga debería tener en cuenta y como dice el Dr. King estos aspectos cubren casi el 50% del yoga he traducido este libro al español como cómo disminuir el estrés este libro está disponible tanto en formato de libro electrónico como en audiolibro puedes encontrar este libro en la mayoría de las tiendas minoristas en línea y para ver dónde está disponible este libro así como para obtener una vista previa o comprarlo el Dr. King tiene un catálogo enorme de libros de yoga y lo que he intentado traducir es solo una pequeña parte traducir estos libros no solo fue una experiencia estimulante sino también muy educativa exploré muchas cosas nuevas en el proceso comprendí muchos conocimientos profundos sobre el yoga de los que nunca había sido consciente y creo que deberías darte una oportunidad y verlo estoy segura de que tú también saldrás como un nuevo yogui desplegando todo el potencial del yoga indícanos en tus comentarios cómo encontraste este trabajo mío y eso me animaría a aceptar más libros del Dr. King que nos beneficiarían a todos gracias gracias